tiene que ser sencilla. Y claro, esta gente empezó a tomar un curso de acción, y la acción que tomaron fue huir de la sociedad humana, abandonando todo lo que tuvieran, y desde luego subyugando el cuerpo y las pasiones que pudieran dar lugar a la tentación de esa ostentación. Y esto fue lo que provocó entonces lo que se conoce en la historia como el movimiento del monaquismo, el movimiento de los monjes, del monaquismo. Aunque esta práctica estuvo evidenciada antes de Constantino. Por ejemplo, en el siglo II, a final del siglo II, no sé si ustedes recuerdan, que la iglesia empezó a preocuparse por las viudas, porque el imperio les ofrecía dinero para que de esta manera entonces renunciaran a la fe cristiana y adoraran al emperador. Entonces la iglesia, para evitar que las viudas cayeran en ese entrampamiento, entonces les daba un dinerito. En ocasiones lo que hacía era que las ponía en comunidades donde estaban las mujeres viudas, y hacían una comunidad para que ellas trabajaran entonces en la asistencia, en la ayuda a los enfermos, en la ayuda a los ministeriosos, entonces la iglesia las sostenía. Pues esto ya era parte como un convento, ¿no?, como un monasterio. Ya estaba. De hecho, ya para el segundo siglo también estaban los cristianos gnósticos, en el siglo II, y los gnósticos, ustedes se acuerdan que los gnósticos decían que el cuerpo había que castigarlo, ¿verdad? Sobre todo aquellos que practicaban el ascetismo, decían, este cuerpo debe castigarlo. Pues una de las formas que ellos castigaban al cuerpo era precisamente aislándose, y se aislaban en sistemas más o menos del monasterio, en este tipo de sistemas donde se separaban de toda la sociedad para entonces entrar en un proceso de contemplación y de autoflagelación para castigar el cuerpo. Y desde luego, así es como se empieza a desarrollar también el monarquismo. Se desarrolla como parte de esa intolerancia al matrimonio entre la iglesia y el Estado. Pero, desde luego, se fundamenta como resultado de dos corrientes. Una bíblica. Y es que, si ustedes recuerdan, hay algunos pasajes de Pablo, donde Pablo hace unas recomendaciones al celibato. ¿Verdad? Dicen que los que trabajan para el Señor, mejor es que no se casen. Y le dice a los padres, si usted tiene una nena, procure no darle en matrimonio. ¿Verdad? Este, por unas razones muy particulares que Pablo tiene. Pero esto se empieza a interpretar y se empieza a apoyar entonces en la cuestión del celibato. Y se empieza a apoyar para que de esta manera, los que van a practicar el monarquismo para separarse de la iglesia que está vinculada al imperio, entonces se vayan solos. Y desde luego, si se van a dedicar a la contemplación, si se van a dedicar a la adoración, si se van a dedicar a la oración, los propios que se vayan solos, porque si se van con una compañera, dividen el tiempo. ¿Verdad? Entonces, desde luego, la razón por la que Pablo presenta esto es porque Pablo cree en el inminente retorno de Jesucristo. Y Pablo dice, ¿para qué casarse si mañana viene el Señor? Porque Pablo creía que Jesucristo venía en su etapa de vida y en su época. Entonces, pero aquí se reinterpreta y se dice, no, el monarquismo debe ser, debe ser separación total. Ahora, por un lado, esa corriente entró al monarquismo, pero entró una segunda corriente y fue la corriente de la filosofía clásica. La filosofía que decía que el alma estaba encerrada, ¿dónde? Estaba encerrada dentro de un cuerpo. ¿Se acuerdan de Seneca, el filósofo griego, ¿verdad? Que decía, el cuerpo es la cárcel, es la cárcel del alma. Por lo tanto, ese influjo de la filosofía griega y de la filosofía estoica, que difundía que las pasiones eran el gran enemigo de la sabiduría. Esa corriente filosófica también se introdujo dentro de la iglesia y empezó entonces a crear el apoyo al monarquismo, a esa separación de cristianos del mundo religioso tradicional ya del siglo IV que estaba casado con el imperio. Así es que el monarquismo cristiano del siglo IV tiene su influjo como resultado de esos tres elementos. Por un lado, el no aceptar el vínculo del imperio y la iglesia, una mala interpretación de los planteamientos de Pablo y la influencia del concepto filosófico y la influencia del concepto estoico con sus manifestaciones puras y castas. ¿Quiénes fueron los primeros monásticos? Miren, la palabra monje viene del término monachos, que significa solitario. Así es que el monje en una expresión clara es un individuo solitario. ¿Dónde comienza el movimiento monástico? Comienza en el desierto de Egipto. ¿Hay alguien aquí que ha ido a Egipto, al desierto, a cruzar, digamos, de Egipto, todo el desierto para llegar a Israel? Pero cuando uno cruza el desierto de Egipto para llegar a Israel, por donde Abraham botó a Gal, con Ismael su hijo, ¿verdad? Pues es interesante porque cuando uno ve en ese camino, sobre una montaña hay un monasterio. Y se entiende que es uno de los monasterios más antiguos, más antiguos de la cristianidad. Y desde luego es uno de los más antiguos porque allí fue donde empezó a surgir el movimiento monástico, dentro del desierto egipcio. El móvil, el móvil de los monjes era precisamente vivir solos, apartados de la sociedad, con sus juicios y sus tentaciones. Es decir, vamos a separarnos de toda esta cosa que tiene el imperio y vamos a aislarnos por completo. Claro, a estos monjes se les llamaba anacoretas. El término anacoreta significa alguien que se ha fugado de la sociedad o alguien que se ha retirado de la sociedad. Por lo tanto, un exilado. Por lo tanto, el movimiento anacoreta fue el primer movimiento que se identifica de monjes que empezaron a irse al desierto de Egipto para allí practicar la vida solitaria. El monaquismo egipcio se dice que fue probablemente fundado, los historiadores no se han puesto de acuerdo, pero por lo menos aciertan cuando mencionan dos nombres muy particulares. Uno que se llama Pablo el ermitaño y el otro Antonio. Antonio también que era otro ermitaño. Quienes hablan de Pablo y de Antonio es Jerónimo y Atanasio. Jerónimo y Atanasio los mencionan en sus escritos y desde luego da a entender que ellos fueron los pioneros porque ellos crearon este movimiento inclusive antes que Constantino fuera emperador. Por lo tanto, a ellos se les asigna ese sello del pionero dentro del movimiento monástico. Claro, este no fue un movimiento del Ojo 3 tampoco, ¿sabe?